El turismo religioso poco a poco está tomando fuerza en la región oriente. Si bien Michoacán tiene una relevancia importante en este rubro, la comunidad de San Felipe los Alzati destaca por albergar dos construcciones coloniales del siglo XVI. La iglesia de San Felipe Apóstol, donde resalta majestuosa la cruz monolítica, de una sola pieza de piedra con espejo de obsidiana. Y a un costado encontramos la capilla de la Virgen de la Candelaria, con paredes decoradas a mano y un retablo de madera del siglo XVII, donde también podemos observar otra cruz de menor tamaño. Tanto los templos como la cruz monolítica han tenido rehabilitaciones, sin embargo faltan otras obras para que este centro religioso resalte mejor en la comunidad indígena otomí de San Felipe los Alzati. Este lugar religioso histórico turístico se ubica a 14 kilómetros al norte de Zitácuaro. Ahí está el templo erigido en honor de San Felipe de Jesús, que también fue edificado durante el siglo XVI. Sobresale, como ya dijimos, por su belleza el atrio y la cruz monolítica, con un disco de obsidiana al centro. Además de la belleza de este lugar, también es propicio para efectuar un sinfín de eventos artísticos religiosos, pero también para que siga como un imán turístico y atraer a visitantes de otros estados. La cruz monolítica es una de las más hermosas del país. Su disco de obsidiana al centro nos indica la presencia prehispánica en su elaboración. Ahí, domingo a domingo acuden los feligreses a ratificar su fe en el Creador, en la Virgen de la Candelaria, en los santos, a pedir y dar gracias por los beneficios adquiridos. Sin duda que te sorprenderá la velelas del retablo, la cruz y los templos. Vale la pena acudir a este lugar. Te invito a que conozcas San Felipe los Salsati y vive una experiencia única.